Pueden ser hasta 10 minutos lo que le queda a uno al partido, aún queda bastante. Después me he dado a dos jugadores ahí tendidos, me he dado desde atrás al derecha. ¡Oh! ¡He's been caught up! ¡And upended! ¡And now! ¡Cesqueté de Manos! ¡Making a toss! ¡Making a toss! ¡Making a toss! ¡Making a toss! ¡And got himself a free kick! Robert Rojak... ¡Ah! A pisotón otra vez... ¡Va a ver cartulín amarilla! ¡Minimo, mínimo! ¡Para Rojas! Ha pasado en el partido anterior también, en el de Venezuela. El árbitro no quería sacar amarillas, pero poco a poco se ha ido dando cuenta de que la sacaba o se le iba al partido. Y es el caso. Porque hay entradas muy duras. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para un control más claro del juego, Nahuel Molina. Se equivocó Molina, se le fue la pelota.